Bienvenidos a la bookland Estás fuerte Pero Hay books ¡Ay Dios! Madre mía ¿Vosotros habéis visto normal lo que me ha pasado ahí? En esa rueda Asquerosa Mejor vamos con los faves Esto ocurrió a los 20 minutos de directo ¡No puede ser! ¡Alma! ¡Qué muerte en el boss final! ¡Ay Dios! ¡Qué bestia! ¡No! ¡¡Nos ano! ¡qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¡Ay! ¿Qué asco? 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 ¿Qué asco?